Hola, muy buenas, bienvenidos a Surviving Mars. Nomás entrar, nos encontramos con esto, que es durante el vuelo a la zona de anomalía. Recuerden que teníamos un cohete que habíamos mandado a una anomalía. El motor comenzó a fallar y el cohete perdió el título. Fue una suerte que el cohete lograra aterrizar en un lugar seguro, pero parece que el motor no vaya a funcionar nunca más. Abandona la expedición, se perderá. Enviar tres cápsulas de suministro de rescate con pieza de repuestos. Gana fondo, la expedición se salvará. Inventor, envíenme los planos y hablaré con el equipo. Este no podemos porque es solo para el rasgo Inventor. Vamos a tratar de salvar el cohete porque además llevaba creo que unos 8 o 9 pasajeros adentro. Costos 550 millones. Bueno, por suerte los tenemos, por suerte. Y bueno, está volviendo. Cosas que pasan. Evidentemente por eso siempre está bueno tener un poquito de reserva de dinero. Aquí no hay nadie trabajando porque se fueron todos a la expedición. Eran geólogos lo que mandamos. Quiero revisar un poquitito los edificios a ver cómo están. Están todos bastante bien. ¿Estos qué son? Ah, científicos. El tema es que tendríamos que construir una segunda cúpula. Porque me parece que... A ver, vamos a producción. ¿Fábrica de polímeros? No. Quería ver el tema de los científicos. ¿Dónde está eso? Apartamentos, laboratorio de investigación. Entiendo que no entra aquí. Ah, sí, entra. Ah, bueno. Lo podemos mandar por aquí entonces, sí. Va a ocupar solo tres. Me parece que se está golpeando la cortina. Eso lo podría solucionar subiéndola. Vamos a poner esto. Vamos a crear el laboratorio científico porque podemos empezar a generar lentamente algunos puntos de investigación. ¿Cuántos lugares tenemos libres? Catorce. No, lo que pasa es que faltan los geólogos aquí, me parece a mí. Voy a subir entonces en un minutito la cortina. Hola, Santino. ¿Cómo estás? Bienvenido al directo, hermano. Vamos a subir la cortina. Ahí está. Sí, ya no hay más golpeteos. Recuerden que para los que lo ven en YouTube, esta serie todos los días, seis y media de la tarde, hora argentina, estamos emitiendo en directo los capítulos por Twitch. Así que no se lo pierdan. Lunes a viernes, seis y media de la tarde, hora argentina. Suscríbanse a Twitch. El Twitch de Nefertos es Nefertos 00. Igual en la descripción de este video y en la portada del canal está el link a Twitch. Ahí se pueden suscribir y ya les pone automáticamente en el calendario el horario de su país. Sobre todo si lo están viendo desde otro país, desde España, desde Colombia, desde Perú, desde Angola, que también hay gente que ve el canal desde Angola. Así que muy bien. Esto ya lo podemos abrir. Porque esto ya está listo. Esto está terminadísimo. Sí, hay dos drones aquí nada más que no tienen mucho para hacer. Esto quedó con algunos polímeros y algunas que otras cosas. Y aquí quedó un montón de metal. ¿Dónde quedó nuestro transportador? Por aquí. Que tiene 14 de metales. Vamos a dejarlos por aquí. Descargar. Creo que lo podemos poner aquí. Sí, listo. ¿Qué tal, Santino, hermano? ¿Cómo andás? Ok, bueno. Entonces un voto para los Krayber. Para ti, para Endless Space. Tenemos una... Esto, otra vez. No tienen comida. Porque estos están terraformando. Vamos a moverlos todos aquí. En vez de estar... Hay algo aquí que funciona mal. Evidentemente que es las órdenes que da el controlador. Porque prioriza lo que es la terraformación al movimiento de recursos. Y realmente que este lugar no tenga comida. Digamos, que tenga solo dos de cuatro. Y que nos diga que tiene que... Digamos, o que se ha quedado sin comida. Porque, digamos, no están moviendo el material. No tiene lógica. No tiene lógica. Ahí se ponen a hacer. De hecho, van a hacer algo. Recogiendo la comida. Dirigiéndose a... Todos van a recoger comida. Porque, de hecho, hay aquí acumulado un montón. Y no la mueven. ¿El bar lleva comida o no? El bar no lleva comida. Lo que pasa... Claro, es que no da comida. Da relajación, bebida, social nada más. Esto sí otorga comida. Tendremos que construir un restaurante también. El casino está de fiesta. Lujos, apuestas, gaming. La plataforma está... A ver, la otra se... Sí, la otra se recuperó. Hubo una cosa muy rara cuando cargamos el juego. Que esta plataforma estaba como... Velada. De manera... Un atajo de píxeles todos superpuestos. Por suerte se arregló solito. Había acá metal, ¿no? Sí. En realidad estos los podemos dejar. Porque va a servir para... En caso de que se rompa algo, recuperarlo. Vamos a ir un poquito más lejos. Y vamos a empezar a recuperar metales y cosas que haya dando vueltas por aquí. Por ejemplo, aquí hay metales. Hay 38. No sé dónde están. Creo que son estos. Sí. Esto en realidad es más fácil. Cargar recursos. Le ponemos... No. Cancelar. Crear una ruta de transporte. Por ejemplo, nosotros le ponemos que cargue todos los recursos aquí. Todo. Y que los descargue, por ejemplo, en esta zona. Y él solo se va a encargar de cargar todo lo que haya disponible. Y lo va a llevar hasta ahí. Los transportadores son muy necesarios en todo momento del juego. Porque después cuando tengamos las construcciones más grandes. Va a ser necesario que el transportador nos ayude a trasladar un montón de cosas. Ok. ¿Cómo vamos con la producción de combustible? Muy bien. Esto sigue generando. Sí. Al 0,25%. Ya tenemos 1%. Bastante. Veamos lo que ha subido la temperatura. Y aquí cómo vamos con el combustible. Bien también. Esto se está cargando. Se está descargando. No. Ahora estamos cargando. Muy poquito. Muy lentamente. Cargando 1. Pero bueno. Lo mejor es que estamos cargando. Tenemos 409 de energía almacenada. Almacenada. No almacenada. Así que está muy bien. Bueno. Ah. Volvieron los geólogos. Ahora vamos a ver cómo estamos. No tenemos mucho espacio. Vamos a tener que crear otra cúpula. El problema es que esto lo puse todo sin pensar casi. Y realmente, a ver, vamos a poner otra cúpula. Micro cúpula, cúpula cilíndrica. Tiene más espacio pero no tiene capacidad para una torre. Ah. Es muy grande. Y cúpula autosuficiente no. Una cúpula básica de estas. Porque después vamos a tener que poner un pasaje. El tema es que para poner el pasaje. Me parece que ahí medio la bardié. En el sentido de que no van a poder pasar bien por ahí. Digamos, porque lo ideal es que el pasaje, por ejemplo, salga de aquí y haga esto. Vamos a tener que ponerlo un poquito más lejos. Cúpula básica. A ver, ¿hasta dónde llega esto? Esto da servicio hasta por aquí. En vez de ver, vendría una cúpula en esta zona y otra por aquí seguramente. Sí, porque aquí hay un armacén de metales subterráneos y demás. Cúpula básica. Lo ponemos más o menos. Vamos a rotarla un poquitito. Tiene salida por ahí. Ok. Así. No, así me gusta más. Y la ponemos bien contra aquí. Total, esto es casi lo mismo. Ok. Esto es un montón de hormigón. Para eso podríamos utilizar este transportador. En realidad está levantando los metales. Vamos a hacer una cosa. Transportador, venite para acá. ¿Metales necesitamos para esto? Sí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Venite acá y cargar recursos hormigón. Todo lo que entre de hormigón. Total, esos cuatro de metal también lo vamos a dejar cerca de la cúpula. Y estos, de hecho, que siguen ahí. ¿Qué es esto? Resignar, mover. Vamos a ponerlos, o vamos a dejar que dejen de hacer lo que es el paisajismo para que se dediquen exclusivamente, digamos en realidad no exclusivamente, van a construir la cúpula. Porque la cúpula esta va a tardar en construirse. Ok. ¿Qué vamos a hacer con este cohete que estamos repostando? Podremos enviar, por ejemplo, esto. Un excavador por CR nos daría nuevas tecnologías. Estaría bueno que se vayan desbloqueando para tener más opciones. Progreso de investigación. Nuevas tecnologías. Científico. Lo que pasa es que no tenemos cinco científicos. A ver, ¿qué pasa si le enviamos igual? Lo hizo igual. El tema es que, digamos, va a salir cuando... Va a salir cuando terminen de repostarlo. Cuando llegue a 30. Lo que no entiendo es por qué si no tenemos todos los científicos disponibles. De hecho, ¿esto qué nos está avisando? Sí, este cohete va a analizar la anomalía. Bueno, será una especie de bug o algo así. Vamos a ponerte un poquitito más rápido. También tendríamos que enviar este cohete de vuelta una vez que vaya esta anomalía con metales. Porque ya tenemos 30, de hecho hay 31. Y tendremos que capitalizarnos nuevamente. Estos drones están todos parados. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar drones de aquí. Aquí creo que con cinco venimos muy bien. Porque no hay tanta tarea para hacer, por sobre todo. Y vamos a asignárselos a este controlador. Que tiene muchísimas más cosas para hacer. Listo. Este controlador también se debe estar muriendo de risa. Sí, baja. No tiene nada para hacer. Todavía hormigón no necesitamos de más. Porque aquí hay suficiente. De hecho hay 985. Gastamos 500 nada más. Ah, este ya está. Venite para acá. Vamos a descargar los recursos. Todo. No, no los puedes descargar ahí en el medio. Todo. Ahí está. Pero por lo menos los va a dejar mucho más cerca. Y los drones los van a, digamos, van a terminar de llevarlos. De hecho, hasta ahora que han traído 3 de 80. Vamos a agarrar más hormigón. Hormigón. De hecho podríamos hasta venir a buscarlo aquí el hormigón. Para no agotar el hormigón que tenemos en esa zona. Vamos a cargar los recursos aquí. Tenemos 5 de 80. Aquí hay 25 de hormigón nada más. Es muy poquito. Pero bueno. Ah, ya está el laboratorio. De hecho ya está produciendo investigación. Tiene resaca. Pero ¿por qué? Si es médico. Ah, no. Pero este es. ¿Por qué los médicos no están trabajando aquí? Médico. Médico. ¿Tenemos más científicos dando vueltas? Creo que no. Creo que esos son todos. No. Ya no hay más científicos. Ya se pusieron todos los que había. De hecho teníamos dos nomás. Ok. Pero son... Ah, no. Lo rajaron a ese médico que estaba dando vueltas ahí. No entiendo. Bueno. Ahí está. Que se vayan arreglando solos. Nosotros solo construimos. Que se autorregulen y autoabastezcan. Movemos ahora sí. Este para acá. Dejamos todo esto aquí. Hay 21 de hormigón. De hecho algo de hormigón han movido. Y este... Ah, no hay suficientes colonos. Es lo que me parecía. Entonces vamos a cancelar la expedición. Sí. No tenemos suficientes colonos. Ok. Está reabastecido. ¿Qué podríamos llevar? Nuevas tecnologías. No. Había uno que creo que era la excavadora. Sí. Excavadora por CR. Vamos a enviarla a la excavadora entonces. Que nos va a habilitar nuevas tecnologías. De hecho la carga en forma automática. O va para ahí. No hay astromóviles libres. Ok. Vamos a dejarla a la excavadora entonces. Ahí está. Ahí se... Ah, al liberarla del... De lo que es la extracción o la terraformación. Directamente la mandó para arriba. Una nueva anomalía encontrada. Muy bien. Pero también bastante lejos de casa. Y mientras no terminemos la super rampa esta. No vamos a poder hacer nada. Está escaneando esto de aquí. Muy bien. Después vienen estos tres. Y... No. Estos no tienen nada de área edificable. Nada. Ok. Seguimos. Seguimos también con un poquito de tecito. Construcciones fuera de servicio. Otra vez no tienen comida. ¿Por qué? Porque están... Todos. Todos. En vez de estar construyendo. Están... Haciendo cualquier cosa. 48. Nos faltan todavía... Un montón más de... Hormigón. Vamos a traerlo desde aquí. Ahí está. Algunos se fueron a buscar la comida. Otros se pusieron a construir. Realmente... Ehm... No. A ver. Y no... Y entiendo que no hay ningún tipo de tabla para... Hay nuevas tecnologías. Aquellos que saben ver las maravillas que ofrece el planeta rojo... Entienden que hay mucho conocimiento. Incluso la roca más simple puede tener las respuestas a los misterios... Que dejaron perpleja a la humanidad por generaciones. A veces un simple descubrimiento nos recuerda que el universo es enorme... Y nos anima a seguir explorando las fronteras de nuestra existencia y el futuro. Efecto. Las siguientes tecnologías se revelaron. Utilidad, ingeniería y la verdad sea. Fusión, propulsión, patentes marcianas y paisajismo. A ver. Vamos a abrir todo eso. Utilidad de los cultivos. Desbloquean nuevos cultivos en las granjas. Bueno. Que produzcan oxígeno. Ah. Muy bien. Evaporadas hidroscópicas. Aumenta la producción de agua en un 50%. Esto es interesante. Vamos a ponerlo a continuación. Estamos con la impresión Anielígela todavía. ¿Qué más? Patentes marcianas. Registra la tecnología marciana que la usan en la Tierra. Gana 500 millones de fondos. Bueno. Ok. Los nanorobots. Y después. Realidades creativas. El taller de realidad virtual. El reactor de fusión nuclear. Genera energía. ¿Y qué más nos dio? No llego a ver otras cosas que nos haya dado. Esto ya estaba. Simuladores. Ok. Bueno. Igual son varias las que se han desbloqueado. La que me interesa ahora es evaporadores hidroscópicos. Porque son de agua. ¿Cómo vamos con esto? Lento. No se pueden. No se encuentran. ¿Cómo no se encuentran? Y esto. Obtener recursos. Obtener recursos. Entiendo que si nosotros los mandamos todos a buscar esto después lo vienen y lo dejan aquí. De hecho solo falta un poquitito de metal porque ya estamos trayendo. Tenemos una fuga. Ok. Está justo aquí. Podríamos cerrar este. ¿Y cuál más tenemos para cerrar? Aquí habría que poner otro. El tema es que, claro, esto también va para allá. Esto tendría que estar aquí. No ganamos nada cerrando esto. Espero que alguno vaya rápidamente a arreglarlo. El cohete ya está listo. Vuelve. Ahí está. Ahora sí se... No. A ver. Todos agarraron el... Sí. Y vengan y déjenlo aquí. A ver. A ver qué hacen si no los dejo hacer nada. Pero está como medio... Medio tilt el asunto este. Ok. Déjenlo acá. Entregar. Sí. Ahora lo dejan. Ok. Se van a hacer otras cosas. Ya están reparando la fuga. Muy bien. Vamos a poner un par de estos activadores en otros lugares. Para tratar de evitar justamente lo que pasó recién. Por ejemplo, podríamos poner uno en esta zona. Podemos poner otro por aquí. Y otro aquí en el medio. Para ir cortando por pedazos o por trozos la... Pensé que había algunos ruidos, pero no. Abandonan más de turistas que parten dos. No son turistas. Son algunos. Ah, no. Son los dos turistas. Teníamos dos turistas. Me había olvidado de eso. Satisfacción. Bueno. Esto está bastante bajo. Emocionados por pasarte y informarte viviendo entre lujos. Bueno. Tampoco están tan mal, eh. No sé. No les falta nada a esta gente. Bueno. Vamos a cargar entonces sí nuestro cohete con dinerillo también. Y una vez que esté repostado lo hacemos volver. Así ya lo traemos con más colonos, ¿no? Nuestro transportador, ¿dónde quedó? Acá. Con el... Está lleno de hormigón. Vamos a hacer que lo descargue aquí. Venite. Descárgalo acá. ¿Esto qué están trayendo? Metal. Ok. ¿Cuánto falta? Faltan cinco de metal. ¿Tenemos otra fuga detectada? Oh, sí. Y este. Este está rotísimo. Entorpecidos menos 60% por un remolino de polvo. ¿Terminaron los botones estos? Sí. En realidad no. Ahí está. Ahora sí. Tubería no. Quiero el activador. Lo apagamos. Apagamos este también. Y entiendo que ahí... No. Esta zona también está recibiendo... Tendremos que poner otro activador aquí. Realmente el remolino de polvo este nos está destruyendo todo. Y vamos a poner otro por, por ejemplo, esta zona. Ok, seguimos con la fuga. El problema es que mientras no las reparen... No vamos a... Y mientras el remolino de polvo siga dando vueltas... Una porquería. Hay un montón de drones que están rotos. Este en realidad se quedó sin batería. Bueno. Cosas que pasan. A ver. ¿Cómo estamos con esto? Vamos a moverlo. En realidad un poquitito. A ver si le podemos ayudar al drone ese que se quedó sin baterías. ¿Llegamos? No. Igual ya le están dando servicio. A él tampoco... Vale, digamos... No estamos para nada ayudando en esa zona. Y es preferible que abarque más edificios porque podemos... Ahí está. Están justos. En lo que sería la carga y descarga. Porque le pueden dar servicio a todos estos edificios que están aquí. De hecho este se ha roto. Así que nada. Rápidamente van a ir a buscarlo. Rompió una cantidad de cables inimaginable esto. La fuga es bastante grande. Tenemos una, dos, tres averías. Y en realidad esto da lo mismo. Si está enchufado o no. Así que vamos a volver a enchufarlos. Creo que este también. Lo habíamos apagado. Ok. Alta serie Futurama, Santino. Es una de las mejores series que he visto en mi vida. Lo que pasa es que siempre para mí Futurama fue bastante como underrated. Nadie lo entendía. Nadie le importaba. Pero los... Ah, vamos a poner de vuelta el tema de que reúna recursos. Todo. Y que los descargue en esta zona. A la transportadora. Y sí, bueno. En Futurama termina con... Digamos... La que era... La que es asiática. Que ahora no me acuerdo su nombre. En la serie. Termina... Bueno. Es nativa de Marte. Ella nace en Marte. Y... Bueno. Marte está colonizado. Creo que... En la luna hay un parque de atracciones. Muy buena serie. Muy buena serie Futurama. Investigación por sol 198. Ah, bastante. Estamos generando. Los médicos. Todo esto va funcionando bastante bien. Lo que no revisé. Lo que no revisé. Es la cantidad de comida. Y si estamos bien. O estamos decreciendo. Digamos eso. Podríamos revisarlo. Porque es importante. Más allá que tenemos... Que tenemos algo guardado. Combustible, ¿no? Combustible estamos creciendo. Como ven. Cada vez estamos generando más. Pero igual el combustible. En algún momento siempre lo terminamos gastando. Quiero ver la comida. Comida. Ahí estamos. Estamos estables. Digamos. Como que venimos estables. Hay una subida. Se estabiliza. Y creo que ahora va a haber otra subida. Cuando se produzcan en realidad estos grandes cultivos. Este de 57 o de 60. Ahí le da el subidón. Sí. Ponga. Y ahora entréguenlo acá. Vamos. Me está arruinando esto de la terraformación. Porque están todos terraformando. Y no hay... De hecho estos dos ya se fueron a terraformar. No, no. Vengan acá. Se me escapan todos a terraformar. Y no... Y no laburan. No, no. Sigan con lo mismo. Sigan con lo mismo. Ahí está. Acá. Acá. Ahí. Muy bien. Agarren acá. Obtengan recursos. Muy bien. Los dejan aquí. Listo. Bueno. Que se vayan a hacer lo que tengan ganas ahora. Este creo que se estaba rompiendo. Sí. De hecho se terminó de romper. Este también. Acá hay otro más. Agarró como 5 o 6. Están todos rotos. Se van del rango. En este caso este se fue del rango para darle energía a este. Se pueden ir del rango para ayudar. Eso no me acordaba. Sinceramente no me acordaba de eso. 8 de 30. Turistas que parten 2. Muy bien. Y esto está en 84%. Estamos bien. Lo que quiero es tener la cúpula terminada. Otra fuga detectada. Vamos a ver dónde está. Oh Dios. Aquí no llega ni Dios. Claro. Vamos a cerrar. Con la válvula. Ahí está. También cerramos la provisión de energía para ese lado. Aquí tendría que haber otra entremedia. Porque vamos a tener que también cerrar. Por aquí. Aquí. Ah no la han construido todavía. Dios. Porque esta zona no tiene válvulas de energía. Ah. Y lo que tendremos que cerrar también es esta tubería. Listo. Ahí está. La fuga está a cero ahora. Pero vamos a tener que mover nuestro comandante hasta ahí para repararlo. Porque no llegan. Desde aquí. No llegan. Están justo. Creo que la fuga anda por aquí. ¿Verdad? Sí. Aquí está. Aquí hay una. Y aquí está la otra. Y lo que tendremos que hacer es poner también más activadores por esta zona. Por ejemplo por aquí. Otro activador por aquí. Y creo que aquí hay uno más ¿no? Igual podemos poner uno entremedio. Tipo por aquí. Ya estamos. Vamos ahí. Hay que reparen esto rápidamente. Ya pusieron el activador también. Una vez que lo reparen ya podemos seguir. De hecho este ya no está haciendo nada. Muy bien. Todo reparado. Ok. Volvemos a nuestro lugar. Creo que era por aquí. Y entonces. Abrimos la válvula. Abrimos el activador. Y aquí no había nada más ¿no? No. Energía esto ya tiene. Falta construir ese activador. Y estos dos. Ah. Y esta válvula también la podemos. Abrir. Ya estamos. Listo. Todo solucionado. Vamos a ver la investigación. Todavía estamos en impresión alienígena. Vamos a subcontratar. Creo que. Tenemos mil para gastar. Sí. Nos vamos a quedar solo con ochocientos. Pero vamos a subcontratar para ir un poquitito más rápido. Porque si no. Es todo muy muy lento el asunto. ¿Cómo vamos con la construcción? Mal. Porque están todos haciendo cualquier cosa. Vengan para acá. Todos a buscar. Recursos. Ahí está. Taca. 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 Y los dejan aquí. Listo. No. 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 Vengan para aquí de vuelta. Taca. 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 Son doce unidades. De las quince en total. Y los dejamos aquí. De hecho ya lo están construyendo. Ahí está. A esta cúpula va a haber que darle soporte vital. Lo que no me acuerdo. Si había que conectarla directamente con. Las tuberías. Electricidad. O. O. Este pasaje. Puede servir. Conecta las cúpulas compartiendo. Ah. Energía y soporte vital. Eso es lo que quería ver. Obstáculos. Esto en realidad tiene que ir para allá. Encontramos ocho anomalías. ¿Cómo puede ser esto? Un elogio para un héroe cotidiano. Estoy aquí para despedirnos de uno de los mejores. Es difícil y doloroso. Pero debemos acertar que Don Pong ha muerto. Como amigos y comunidad. Pero expresamos nuestra tristeza. Acertamos nuestra pérdida. Y reconocemos la importancia de la vida de Don Pong. Don Pong ha sido un viaje hacia una visión. Un viaje que nos trajo la posibilidad de vivir en el planeta rojo. ¿Qué lleva un hombre? Bueno. Podemos. Esto es una pregunta cuya respuesta. Espíritu. Don Pong es un legado. Don Pong murió. Causa edad avanzada. Ok. Cada vez que un colono muere accidentalmente. Dos aspirantes abandonan la lista. Pero. No murió. Adixentalmente. Bueno. Gracias queridos colonos. Murió de viejo. Hemos murido en el planeta Marte. Cumpliendo su sueño. ¿No? Esto no. No sale por acá. Tenemos que hacerla salir por esta zona. Ok. Aquí. Sí se puede. Pero. ¿Qué pasa? ¿Y acá no me deja? Sí. Tiene que venir hasta aquí. Y ahí. Ahí está. Qué linda. Tiene que venir hasta aquí. Sí. De nada son. Hei. 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 Y sus padres tenían. Sí. Tenían una gran fortuna en el planeta rojo. Estamos hablando de Futurama. Ah. Estas son las anomalías. Pero. Ah. Por la impresión alienígena. Ok. La impresión alienígena nos descubrió más anomalías. Creo que eran como seis. Acá hay dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y acá hay otra. Siete. Siete. Ocho. Ocho anomalías descubrió. Ah. Melda. Ahora vamos a investigarlas. Estamos con los evaporadores higroscópicos. Vamos a seguir con lo que nos toca. Que no sé qué es. Nueva construcción. Granja. Microfabricación. Fábrica de electrónica. Eso me interesa. Las construcciones dentro de la cúpula necesitan menos mantenimiento. Esto es importantísimo. Vamos a meterlo. Que es arquitectura sostenible. Y vamos a llevar nuestro investigador. El explorador. A investigar las anomalías que tenemos. Esta la... En... Digamos. Por nuestro lugar. Que de hecho aquí hay otra. La vamos poniendo en cola. Y... Aquí tenemos otra. Acá te... Tiene cuatro cosas en cola el investigador. Lentamente las va a ir haciendo. Eso no... No hay apuro al respecto. Aquí vamos a... ¿Este está parado? Sí. Oh. Ya está lista la rampa. Creo. A ver. Sí, 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 sí. Ya puede venir por aquí. Está lista la rampa. Terminó la super rampa esta. Que va a permitir bajar a la zona de abajo. Oh. Genial. De hecho entonces vamos a hacer lo siguiente. Nuestro explorador. Más allá de lo que esté haciendo. Va a tener que venir aquí. A seguir escaleando anomalías de todos los colores. Tamaños, formas y posibilidades. De hecho está por acá. Vamos a hacer que venga hasta acá abajo. Escaneamos. Escaneamos aquí. Ahí creo que hay dos más. Escaneamos esta. Esta. Tiene 10 tareas en la lista. Va a tardar mil años en hacer todo esto. 11 tareas. Listo. Muy bien. Este ya llegó aquí. Está trasladando. Justo. Es este el lugar. Porque justo llegan a trasladar las cosas de aquí hasta aquí. 30, 30. Esto está listo para despegar. Vuelven. Vuelven a la tierra los turistas. Y también vuelve nuestro dinerillo. Lo que no sé cuándo hacen el pago los turistas. Ahora lo vamos a... Turistas que parten. Dos. Recibes 20 millones de fondos. Y dos nuevos aspirantes. Muy bien. Bueno, 20. No es tanto. No es tanto, pero bueno. 8, 20. Carga de dron pesada. Es aquí. Sí. Entiendo que es eso. Bueno. No pasa nada. Lo que tendremos que construir aquí es una rampa. De construirse en un pasaje completado. Ok. Tienen que entonces terminar el pasaje antes. Que se hace todo dormido. Cúpula sin soporte vital es esta. Sí. I know. I know. El tema es que esta cúpula en realidad vamos a apagarla. Hasta tanto sea necesario utilizarla. Porque no es necesario que la cúpula esté prendida mientras no hay nadie adentro. Y lo que tendríamos que hacer es ir construyendo los apartamentos. Vamos a meterle estos que son gigantescos entre un montón de gente aquí. Ahí está. Lo van a ir haciendo de a poquito. Así que no hay problema con eso. Aquí está escaneando la anomalía. Anomalía. Este sí que tiene laburo. Por delante va a tardar mil años en hacerlo. Pero bueno. A medida que las vaya escaneando nos va a dar un montón de cosas. Esto ya está puesto en cola. Podemos ir viendo qué es lo que viene después. Nueva construcción calentadora. Aumenta la temperatura que da y protege las construcciones. Cercanas de las olas de frío. Consume agua. Tema de realidad. Fusión nuclear. Patentes marcianas. No. Educación marciana. Sí. Esto estaría bueno. Estudio de grabación. No. Los ingenieros ingenieros tienen 10 más de productividad cuando trabajan en especialidad. Esto sí. Sí. Porque lo que vamos a hacer a continuación es plantear la fábrica. Que en realidad aquí tenemos salida. Aquí hay otra. La fábrica podría estar por aquí en el medio. La fábrica de polímeros. Que es lo que podemos ya empezar a construir. Porque todas las demás fábricas todavía no las hemos investigado. Trabajadores 18. Es una barbaridad. Pero sería bueno empezar. Uf. No sé que se cayó ahí. Sería bueno empezar a producir nuestras propias. Sí. De hecho. Aquí. Podríamos. Podríamos servirnos de las dos. De las dos cúpulas. Lo que sí podríamos poner más cerca. ¿Dónde hay salidas? Salidas hay una aquí. Hay otra aquí. También puede venir aquí. Ah. Lo que pasa que. Aquí sí me deja. Es que me gustaría primero construir la rampa. Perdón. La rampa. Este no sé para qué lo hicimos bajar. Venite para acá arriba. ¿Podemos aplanar este terreno un poquitito? Eso sí me gustaría. A ver. No. Interactuar no. Vamos a terraformación. Cambiar superficie. Marca la capa superficie. El terreno marcado cambiará gradualmente a conseguir la textura. No. Rampa aplanar. Ok. No es plano. Obstáculos. Pero en realidad. Pulsa R y T para cambiar de tamaño. Quiero que sea más chiquito. Ahí está. Ok. Y quiero aplanar un poquitito esta zona. Y vamos a poner a este a trabajar ahí. No. Los drones. Uf. Este se arrastra. Descargando roca residual en el proyecto de paisajismo. Este necesita roca... No. Tiene que limpiar el lugar de construcción. A lo sumo después lo que hacemos es mejorar la rampa o algo así. Pero entiendo que va a intentar mejorarlo solo. Entiendo, creo y espero. Vamos a meterle un poquito más de velocidad al asunto. Vamos a tomar un poquito de tecito. Anomalía analizada. Reducción de costo e investigación de todas las tecn... ¿Cómo? Reducción del costo e investigación de todas las tecn... Digamos, todas las tecnologías han bajado de costo. Sí. De hecho, todas valen unos mangos menos. Es increíble. Es increíble lo que hizo esa anomalía marciana. Dios. Brutal. Porque es un tiempo valiosísimo que vamos a evitar perder. Ahí están terminando el pasaje. Muy bien. Vamos a esperar que lo terminen. Y ahí una vez que lo terminen vamos a construirle la rampa. Para que puedan pasar por encima. Porque si no, no pueden pasar. Claro, aquí nos pone terreno desigual. Pero el objetivo con esto era aplanarlo. Porque si no, creo... Aquí tampoco nos deja. No nos deja ningún lugar. Ok. ¿Cómo va este? Esperando los recursos en el lugar... No entiendo. Esperando por los recursos. Tienen que sacar los recursos. Ok. ¿Puede cargar? Sí. Ahí está. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner... Una zona para que dejen la roca. No sé dónde la están trayendo realmente. Lo podemos poner por aquí. ¿Este está lleno o no? ¿Podés cargar todos estos? Sí. Ahí está. 25. Se han terminado los evapores higroscópicos. Ah, y este también. Acaba de investigar la otra. Y también volvió a reducir el costo de todas las tecnologías. Las redujo aún más. Ah, vamos a ver una cosa. Vamos a tomar alguno de referencia. A ver alguno de los de arriba que no esté terminado. 9.40. Vale este. Vamos a ver cuánto lo reduce. Este es el primero. Porque son todos estos los marcianos. De hecho, ahí debe ir para investigar otro. No sé por dónde. Ok. ¿Este terminó? Sí. Que junte toda la... Esta. Esto también. Esto también. Este y este. A ver si llega a levantar todo lo que le pedimos. Faltan recursos. ¿Por qué? Vamos a revisar un poquito nuestros... No, agua y energía. Nos dice. Energía. Estamos produciendo de más. Así que no... Digamos, de hecho estamos cargando el acumulador este gigantesco. Así que no hay problema. Y de agua. Vamos a ver cómo estamos de agua. 0.8 estamos perdiendo. Ok. No es mucho lo que estamos perdiendo. Pero creo que si construimos la mejora del revestimiento higroscópico. Nos va a dar 50% más de producción. Vamos a minimizar esa pérdida. ¿Cómo está? Este. 60.85. Cargate todo esto también. Hermano. Así terminamos todo rapidísimo. De hecho carga a una velocidad brutal esto. ¿Listo? Muy bien. ¿Y ahora podés ponerte a trabajar en este? Enviando roca. Roca residual necesidad 0. No sé qué está haciendo. Hemos exportado los metales raros. Muy bien. No sé qué está haciendo. Ah, ya terminó. Como que era pequeño y ya está. A ver, lo movemos un minuto acá. Reducción de costo nuevamente. A ver. Vamos a revisarlo ahora. Estaba en 9. 9.20 era? O 9.40. Y bajó a 9.10. Ok. Me pensé que habría que anotarlo. La próxima vez. A ver, vamos a ver dónde anda. Está manejando. Va para la próxima que... No sé dónde está. Ah, a este sector. Bueno. ¿Este puede bajar? Sí, ¿no? Sí, sí. Esto no se ha roto. Digo, sobre todo para chequear que la rampa siga funcionando. Vamos ahora sí a construir la rampa. Daría la rampa aquí para pasar de un lado a otro. Ahí estamos. Una rampiña. Esto igual me parece que está en el límite, ¿no? Ah, no, 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 no. Llegamos hasta aquí. Y vamos a poner la fábrica de polímeros. Fábrica, fábrica. Está en producción. Fábrica de polímeros. Y ahora la podemos dejar apagada. Hasta tanto la... Digamos, esté todos los... Estén todos los... Esto tiene una entrada. Sí, está aquí la entrada. El problema es que, claro, tendríamos que ponerla al revés. Bueno, no importa. Se quedará todo lleno de cable. No me importa. Listo. Ahí estamos. La dejaremos apagada hasta tanto tengamos trabajadores suficientes. Así que no hay problema. Esta cúpula, de hecho, también está apagada. Porque están construyendo los apartamentos. Vamos entonces a pedir un nuevo cohete de mercancías. No, de pasajeros. Y tenemos que traer dos cosas. Vamos a filtro. Especialización. Tenemos que traer geólogos, ingenieros, científicos y sin especialización. Vamos a aplicar. Y vamos a ver qué nos da. Turista. Turista por ahora no. Geólogo sí. Creyente triste. A ver, en filtro también el tema del grupo de edad. Medida de edad no. Tenemos etapa adulta. Ok. Sobre todo para que tengan más tiempo de desenvolvimiento y que puedan trabajar más tiempo. Hipocreyente triste. Este no sirve. Insociable. Unlinking veganismo. No. Pinglau. Veganismo. No. Todos tienen insociables. Es increíble. Adicción a las apuestas. Este también es insociable. Geólogo. Este sí. Científico. Bueno, este sí. Bueno, todos son insociables realmente. Entonces es imposible. Geólogo. Geólogo tenemos uno. Dos. Este no. Este no. Uno, dos, tres. Estamos bien. Creo que con uno más vamos a estar bien. Cuatro. A ver, ahora necesitamos ingenieros. Sí o sí. Porque si no, no vamos a poder laburar si no tenemos ingenieros. Especialización. A ver, que sean solo cuatro ingenieros. Vamos a sacar el geólogo y vamos a sacarlo sin especialización para centrarnos en esto. Turista. No. Dios. Científico. Hipocondría. Bueno. Es que ya directamente los agarro porque no tiene sentido, si no. El tema es que seguimos sin ingenieros. Este sí. Vamos a sacar este. Vamos a poner este. Y a ver, este ingeniero. Gamers en ir a glotonería. Vamos a sacar algún científico, por ejemplo. Este. Vamos a poner otro ingeniero. En forma nerd. Vamos a sacar otro científico. Vamos a meter otro ingeniero. Ahí está. Un montón de ingenieros, científicos y geólogos. Vamos a lanzar el cohete entonces. 12 de 12. Sí. Despegar de todas formas. 12 pasajeros. Perfecto. Esto va a estar listo para cuando lleguen. De hecho, 22, 25. Están casi terminándolo. Así que no me preocupa. Y lo mismo también va a estar construida la fábrica de polímeros. Entiendo que la fábrica va a necesitar recibir agua. Y para eso hacemos así y tácate. Con eso ya va a estar enchufadísima. Falta. No, no puede ser que falte electricidad. No puede ser. Estamos generando 127. La demanda toda es 110. ¿Por qué nos dice? No, no entiendo esto. No lo entiendo. Construcciones fuera de servicio, una. Epa, ¿por qué esto está fuera de servicio? Necesita uno de maquinaria. Ok, ¿por qué aquí no hay uno de maquinaria? Figiéndose recogida de metales. No hay uno. Porque nadie está trayendo. Vamos a agarrar alguno que esté libre. Por ejemplo este. Vamos a hacerle que traiga... Que agarre pieza de maquinaria. Una vez que deje el... Porque se han olvidado de los almacenes de allá arriba. No, no, no. Venite para acá. Agarrá pieza de maquinaria. ¿Qué hace con la otra vez? ¿En el piso? No. Bueno. Bueno. Alguien en algún momento le va a tener que llegar las piezas de maquinaria. No sé quién. De hecho ahí hay uno que está llevando a un metal. Bueno. Sí, metal también. Pero necesitamos pieza de maquinaria y electrónica. Las dos cosas son necesarias. Porque si no, no van a poder reparar esto. Nueva anomalía sin... ¿Dónde? Of. Justo se fue. Ah, fue en esta zona. De hecho, sí. O la porquería es que... Bueno, la podemos poner al final. Listo. Ya está. Que se va a tener que trasladar. Va a ir hasta ahí y después tiene que volver aquí. Realmente igual el tiempo que se pierde no es tanto. Así que no me preocupa. Ok. ¿Cómo vamos con este? Bien. Vamos a seguir... Que vaya pululando por ahí. Levantando todo lo que encuentre. Agregado. Aquí hay 78 de metales. Sí. En esta zona. Así que vamos a hacer lo siguiente. Que levante todo esto. Cargar recursos. Todo. Y que venga y que lo descargue. Por aquí. Listo. Combustible tenemos una banda, eh. Estamos muy, muy bien de combustible. Este podemos abrirlo. Ya que van a venir científicos. Estos están entre los tres abiertos. Estos también. Esto vamos a tener que abrirlo por una cuestión de que... Eh... Vamos... Digamos, va a haber mucha gente ya. Va a haber bastante gente dando vueltas. Y lo mismo con esto. El turno de trabajo este también va a estar disponible. ¿Cómo vamos con la construcción de los apartamentos? Bien lento. Ok. Ok. Vamos a meterle un poquito de power. Las investigaciones. ¿Cómo van? Bien. 910. Este sigue en 910. De hecho, vamos a ver cuándo cambia. Cuando... Eh... Reducción de costo. Ahí está. Ahí cambió. 910. ¿Cuánto le restó? 880. Sigue bajando. Le resta unos 30. 30 por cada anomalía de esas. Y en total eran 7. Va a terminar bajando como 200. Es una barbaridad. Bueno, y ahí se va nuestro explorador por CR. Uy. ¿Cómo hago para mover la cámara sin...? Ah, puedo hacer con el mouse. En cámara rápida va a los pedos. De hecho, se mete por esta zona. No me acuerdo que podían pasar por esas zonas también. Quedó horrible la rampa, eh. Pero, bueno, es súper útil. A ver si lo podemos girar. De hecho, acá hay unos pocitos, eh. Hay algunos pocilios. Ok. Bueno, no dejamos que siga su viaje. Tenemos una construcción fuera de servicio. ¿Cuál? Bar espacial pequeño. ¿Por qué? Sin trabajadores suficientes. Ah, la noche. Ok, ok, ok. Y esto, en realidad, ¿qué tenemos? Ah, hay ingenieros ya. Pueden empezar a trabajar. Produce polímeros a partir de agua y combustible. Abrimos el otro turno de trabajo también. Hemos terminado. Hemos terminado arquitectura sostenible. Las construcciones de la cúpula necesitan menos mantenimiento. Oh, eso está bárbaro. ¿Por qué vamos a gastar más? Eh, a gastar menos, perdón. Bueno, este si quiere trabaja a la tarde. Producción por sol estimada 2,5. Bueno, está bien, pero lo más importante de esto es empezar a generar los recursos. ¿Para qué? Para no tener que gastar el dinero en eso y poder traer otras cosas. Tenemos el cohete listo para aterrizar. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a bajar un poquitito la velocidad porque lo que tenemos que hacer es... Eh... Activar esta cúpula para que puedan venirse a vivir aquí si es que lo deseen. Todo lo demás está listo para recibirlos. Hay vacantes en todos los lugares de trabajo. Así que... Hay niños ya, eh. Sí. Vamos a tener que construir una guardería. Cúpulas. Casas, educación e investigación. Guardería. Proporciona alojamiento para niños. Ok, vamos a meter una guardería por... A ver... Creo... Ahí. Ahí me gusta. Y en esos dos lugares que quedaron... Podríamos construir algunas cosas. Por ejemplo, algún parquecito pequeño. Alguna cosa así. Porque después no hay cosas de un solo espacio. En realidad, el puesto médico sí. Bar espacial. Comedor no. Ah, la tienda de electrónica. Sí. Ah, no. Ocupa tres. Vamos a construir parques. Ok, están los nuevos colonists que están arribando. Eh... ¿Dónde están los parques? Acá, decoraciones. Jardín. Jardín pequeño. En realidad va a ir... Va a entrar solo el... Va a entrar solo el jardín pequeño. Sí. Podemos poner uno aquí y otro al lado. Listo. Que va a mejorar un poquitito toda esa zona. Ahí estamos. Estos que les pasa no tienen casa. Pero sí, en realidad casas hay. Lo único que tienen que... Moverse un poquitito. Nada más. Trabajo hay para todos. De hecho, ¿este qué es? Este es un científico. ¿No hay lugares para los científicos? Vamos a abrir el turno de trabajo de noche, entonces. Cheque. Esto está produciendo un montón de investigación. 428. El total... Más que nuestro patrocinador ya... Una barbaridad. Ok. Esto ya se está terminando. Así que vamos a poner lo siguiente. ¿Esto qué es? Ah. Las nuevas cúpulas. Y esto... Las capacidades de los almacenes de agua, oxígeno y energía se expandieron en un 50%. Y esto sin... Esto está bárbaro. Vamos a ir por las cúpulas también. A continuación. Y esto lo habíamos dejado al 7%. Vamos a ponerlo. Ok. Bueno. ¿Llevaron esto para reparar? ¿O todavía no? Sí. Sí, sí. Ya lo repararon. Y está funcionando nuevamente. Genial. E investigación completada y entrenamiento de productividad. Obtienen 10 más de productividad cuando trabajan en su especialidad. Muy bien. Es decir que vamos a sacar aún más metales raros más rápido. Esto sigue dando metales raros. Muy bien. Ah. Vamos a ver el tema de la energía. Porque eso sí... Claro. Demanda total 171. Estamos perdiendo 30. Es una barbaridad. Por sobre todo las nuevas construcciones. Reactor de fusión. Esto sería interesante construirlo porque da bastante energía. Me parece que hay que investigarlo. Vamos a sacar este y este. Y vamos por el reactor de fusión. Que creo que andaba por aquí. Sí. ¿Esto qué hace? Los colonos que no tengan la especialización adecuada sufren la penesidad de trabajo más pequeña. Oh. Esto también es interesante. Vamos a ponerlo ahí en cola. El reactor vale 5950. Es una barbaridad el coste de investigación. Ok. Ya tenemos guardería. Que está bastante vacía. Bueno. ¿Esto qué son? Neo Sánchez. Sin especialización. Sin especialización. Vamos a seguir nosotros con las construcciones. Perdón. De energía. Vamos a expandir un poquitito lo que son el tema de los aerogeneradores. Vamos a meter otro más por aquí. Nuestro parque eólico. Y otro por aquí. Tenemos colonos ambientos 2. 1, 2. Pero realmente hay comida. Comida hay suficiente. Comida compras. El tema es que claro. Es muy pequeño este espacio para la comida. Tendríamos que... Tendríamos que... No sé si hacerlo más grande. O cómo hacerlo más grande. Tendríamos que poner aquí otra zona de comida. Almacenes no. Cúpulas. Casas. Construcción. No. Aquí no estaba. Es servicios de cúpulas. Tenemos el bar espacial. Relajación. Relajación bebida social. No. El comedor. Ahí está. Y lo podemos poner, por ejemplo, por esta zona de aquí. En cuanto salen, tienen el comedor disponible. De hecho, hay poca comida almacenada. Esto es un ciervo. El mejor amigo de alguien. Esto lo introdujeron. No me acuerdo. Ahí hay un conejo también que está corriendo por el parque. Ahí está. Lo introdujeron. No me acuerdo en cuál actualización. Lo de los animales. De hecho, puede haber... Aquí hay un gato. Entonces, un gato es un siamés. Gato. El mejor amigo de alguien. Va lento el gato, ¿eh? Digamos, hay como animales sueltos que son mascotas. Este es un perro. Ah, no. Es otro gato. Otro gato. Este sí es un perro. O un gato gordo. No. Este es gordísimo. Este es gordísimo. ¿Cómo ponen gatos gordos? Anomalía en el Isai. Nuevas tecnologías para investigar. Creación de lagos y adaptación de los nacidos en Martes. Ok. Esto es adaptación de los nacidos. Los colonos nacidos en Martes se gradúan antes en las universidades. Muy bien. Y biojardinería de cúpulas. No. La creación de lagos es esto. Desbloquear la creación de lagos mediante paisajismo. Evaporar el agua mejora la calidad de la tierra y el agua. Ok. Bueno, por ahora no estamos en eso. Pero me gustaría, por ejemplo, que esta zona central aquí sea un gran lago. Y poner cúpulas alrededor y cosas así. Aquí podemos poner otro. Vamos a ir despacito ahí con los lagos. ¿Cómo va este? ¿Levantando cosas? Muy bien. Está levantando metales. Inanición. Nuestros colonos están llorando. Ok. Muy bien. Aquí hay 924. Ah, Nefer 1 está listo para volver a la tierra. Tiene 30 y 30. Ok. Vamos a hacerlo volver a la tierra. Así también nos capitalizamos un poquitito. Y seguramente lo traigamos de vuelta a Marte con más colonos. Y lo que vamos a hacer, vamos a ir dejando por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios. Y nos vemos seguramente en la próxima. Un saludo grande. Chau, chau. Chau.